Hola que tal, mi nombre es Alfredo y voy a compartir con ustedes algunos tips para crear un formulario y con los datos obtenidos poder graficar en Excel vamos a comenzar creando un formulario y para crearlo en el navegador hay que escribir forms y aquí aparece la opción Google Forms iniciar sesión, si ya tienen la sesión iniciada pueden darle un clic en esta parte y buscar formularios les va a desplegar esta ventana y ya dentro de esta ventana pues vamos a agregar un nuevo formulario aquí van a escribir el título yo les recomiendo tener abierto el archivo en Word donde ya crearon su cuestionario para nada más estar copiando y pegando la información en el formulario ya que este se va a enviar, se va a compartir con los compañeros para recabar la información necesaria entonces aquí en el título del formulario vamos a anotar nuestro título ok, en la descripción del formulario anotamos esa breve descripción ahora, ya una vez que hayamos anotado el nombre del cuestionario y una breve descripción aquí le damos un clic para que nos aparezca y se guarde con ese nombre como yo ya tengo otro formulario guardado aquí le voy a poner un 2 al final así, nada más para que no se repita el nombre del formulario bueno, entonces aquí vamos a darle un clic en añadir sección y aquí vamos a ir anotando datos generales aquí puede ir en la descripción que esta información es anónima o que se llenen los campos ¿cuáles campos? pues vamos a iniciar con el nombre nombre completo de la persona que va a contestar este formulario agregamos aquí, por default nos aparece una pregunta sin título podemos cambiar desplegando esta barra las opciones que nos da seleccionamos respuesta corta y aquí vamos a escribir nombre completo puedes anotar ahí que sea nombres o nombre y luego seguido de apellidos para que lleve la misma, el mismo orden nombres y apellidos ok, este lo podemos marcar como obligatorio o lo dejamos sin habilitar esta opción para que el que quiera lo escribe y el que no, pues no ok como quiera el dato que nos va a servir va a ser su correo electrónico al momento de llenarlo y eso se va a hacer al momento de configurar nuestro formulario continuamos con la siguiente pregunta le damos un clic en añadir aquí podemos preguntar además del nombre en mi caso el plantel plantel o centro de trabajo y yo aquí si puedo seleccionar la opción de varias opciones y puedo anotar aquí CBTIS 24 y puedo añadir otra otra opción al momento de que ellos seleccionen van a poder escribir si son del plantel pues seleccionan y si no, otra y les dan la opción de escribir esa otra otro plantel ¿verdad? esta si la podemos marcar como obligatoria o la podemos dejar abierta no pasa nada la que me interesa a mi es si ha impartido la asignatura implementa circuitos en plataformas modulares ok esta si me interesa y la voy a colocar aquí en obligatorio y le vamos a la opción si o no porque es parte de lo que estoy investigando ¿verdad? ok y después de estas preguntas que son generales información general vamos a iniciar ahora si con las preguntas de nuestro formulario aquí en la sección sin título vamos a colocar la indicación de lo que vamos a lo que van a realizar en nuestro caso vamos a escribir marque la respuesta más adecuada solo seleccione una opción y no deje preguntas sin responder entonces yo aquí le voy a agregar cada una de las preguntas voy a hacer este ejemplo con una de ellas y luego ya les voy a mostrar como nos quedó nuestro formulario ya terminado entonces aquí ya está copié y pegué una de ellas y aquí en varias opciones vamos a colocar escala lineal donde vamos a seleccionar del 1 al 5 siendo la escala mínima el 1 y vamos a colocar la etiqueta que va a ser totalmente en desacuerdo y la etiqueta con valor máximo de 5 será totalmente de acuerdo ok aquí en la descripción podemos anotar eso que acabamos de mencionar es decir podemos anotar número 1 cada una de ellas por ejemplo la opción 1 equivale a totalmente en desacuerdo la opción 2 puede ser en desacuerdo ok en la opción 3 ni en desacuerdo o en acuerdo como quiero ahorita les voy a mostrar como nos va a ir quedando ya nada más quería que observaran como se van a ir agregando cada una de las preguntas yo ya aquí agregue una si me regreso a esta parte la voy a colocar aquí obligatorio luego agregue otra pregunta igual me voy copio y pego opción 1 ah bueno aquí cambiamos a escala línea y aquí la opción 1 otra vez totalmente en desacuerdo y la última digo la opción 5 totalmente de acuerdo obligatorio ahora este para ir viendo como nos va quedando nuestro formulario le podemos dar aquí en visualizar pero antes vamos a personalizar el tema yo aquí puedo elegir una imagen en el formulario anterior elegí esta en este caso voy a elegir pues el que ustedes gusten pueden seleccionar ¿verdad? vamos a elegir este otro ok nos quedaría así y podemos darle aquí un clic y nos va a aparecer la vista como nos quedaría pero antes de seguir con esta vista vamos a configurarla ok voy a cerrar me regreso a la pantalla original vamos a configurarlo ya ya lo personalizamos esta es para una vista previa ahora vamos a configurar aquí podemos darle una opción de registrar y que te dé una cuse de de respuestas es decir cuando la persona que haya contestado el formulario le va a llegar a su correo un aviso donde ya contestó ese formulario limitar a una respuesta para que solamente con el mismo correo se pueda responder una sola vez estas dos las dejamos inhabilitadas porque para que ya no puedan editar después de enviar y este lo pueden habilitar si es que quieren ver un resumen de lo que ellos contestaron igual yo consejo no marcarlo en la presentación mostrar barra de progreso pueden mostrar una barrita ahí la pueden seleccionar esta no nos conviene utilizarlo porque no es un examen es un formulario nada más y aquí podemos dejar el mismo mensaje se ha registrado su respuesta un seguido muchas gracias ok y acá al final bueno esta opción de cuestionario es en caso de que fuera un examen en nuestro caso es un formulario no se no se selecciona y nada más vamos a dejar guardar ahora si es todo lo que necesitábamos hacer el siguiente paso es enviarlo pero vamos a ver la vista previa ahora si para que vean como es como lo van a ver las demás personas pues aquí el primer paso que les va a pedir es ingresar su cuenta de correo voy a ingresar con mi cuenta personal arroba gmail.com y si te ven aquí ya les aparece la barra de progreso le damos siguiente aquí viene nombre completo alfredo santillano cedillo bueno aquí ya saben que hay mayúsculas pero bueno aquí cebetis24 me da la opción de otro y especificar por ejemplo cebetis 119 ¿ha impartido alguna vez esta materia? sí o no seleccionamos que sí eso es lo que ellos van a contestar ¿verdad? y luego ya vienen aquí las opciones yo nada más alcancé a hacer dos dos preguntas ahorita les voy a mostrar como me quedó ya a mí el terminado el final y ya nada más es de contestarlas si le doy enviar me va a decir que tengo que contestar estas preguntas ¿por qué? porque las marcamos como obligatorias ya al haber hecho esto le damos enviar aquí ellos pueden seleccionar esto para mandar una copia de respuestas a su correo bueno aquí le damos enviar y ya se envió el cuestionario entonces para ver cómo nos quedó o sea para ver las respuestas de las personas que ya contestaron el formulario nos vamos a ir aquí nuevamente a nuestro cuestionario original y aquí en respuestas ya nos marca una si se fijan me aparece mi correo mi nombre donde seleccioné que es de otro plantel 119 que si he impartido la asignatura le puse que sí y aquí me da una gráfica de los resultados de estas dos preguntas que ya había hecho ¿verdad? ahora vamos a hacer el ejercicio de de graficar ¿ok? entonces para graficar fíjense bien lo que vamos a hacer es este irnos aquí a la hoja de cálculo le vamos a dar crear una hoja de cálculo crear ok como nada más tenemos dos preguntas tenemos dos respuestas aquí la idea es que nos muestren pues ya sea en el caso de cada uno cuantas preguntas sean en el caso mío son 10 los que van a contestar este formulario les voy a mostrar como me quedó bueno muy bien aquí lo que voy a hacer ahora es mostrarles el cuestionario que ya envié el día de ayer este cuestionario pues yo anoté la siguiente información ¿si? el correo los datos generales nombres pido paterno materno nombre del centro del trabajo que si he impartido esta materia después en la siguiente sección pues ya está terminado anoté mis 10 preguntas aquí en la descripción vienen las 5 opciones en la escala de Likert totalmente en desacuerdo en desacuerdo ni de acuerdo ni en desacuerdo de acuerdo y totalmente de acuerdo y ya si se fijan ya aquí ya utilicé la escala lineal como les había mostrado en el formulario anterior y ya tengo capturado las 10 este preguntas ahora quiero que observen las respuestas aquí aparecen los compañeros sus cuentas de correo quienes ya contestaron yo tengo marcado 7 compañeros del Cebetis y por y bueno me hicieron favor 4 compañeros externos del plantel para contestarlo si se fijan el nombre del centro de trabajo me aparece el 63% que son 7 compañeros del Cebetis 24 y son 4 compañeros de diferentes planteles del estado de Tamaulipas quienes me hicieron favor de contestar este formulario aquí aparece el porcentaje de quienes han dado esta materia quienes no la han dado que es lo que me interesa a mi verdad realmente que los que dieron esta materia para justificar y conocer la opinión al respecto de de mi tema de tesis y bueno pues aquí están las gráficas de cómo se fueron contestando cada una de las preguntas del formulario ahora les voy a mostrar el archivo en Excel para hacer una de las gráficas aquí está el archivo en Excel aquí aparece la fecha aparece el nombre completo el nombre del plantel y aquí están en los encabezados cada una de las preguntas que hice ok aquí se volvió a recabar la información del correo y quienes contestaron quienes habían impartido la la asignatura y quienes no verdad bueno entonces vamos a trabajar con las gráficas les recomiendo extraer de las preguntas del formulario esta parte si que son las opciones que tenemos para trabajar ok vamos a trabajar con este archivo pero lo vamos a hacer desde Excel entonces lo que vamos a hacer es irnos a archivo porque estamos usando el archivo generado del formulario desde Google pero a nosotros nos interesa trabajar desde Excel se puede hacer también desde ese archivo pero bueno yo les voy a enseñar como hacerlo desde Excel entonces aquí le vamos a dar un click en archivo luego descargar en Excel aquí ya se descargó lo abrimos esperamos a que se abra y ya una vez abierto nos lo vamos a traer a esta parte para que ustedes puedan ver cómo vamos a trabajar con esos datos podemos cerrar este formulario este pues aquí lo dejamos este es el archivo en Excel aquí vamos a trabajar la gráfica entonces fíjense bien lo que vamos a hacer yo les recomiendo copiar y pegar los los ítems para saber las escalas de cómo este vamos a a pues a poder graficar entonces aquí vamos a copiar nuevamente esta pregunta la vamos a colocar acá arriba y lo que vamos a hacer es acomodar ordenar de menor a mayor aquí viene la opción ordenar de menor a mayor continuar selección actual ordenar lo que hice fue seleccionar las respuestas que nos dieron y ordenarlas esta forma en la que yo les explico no significa que es la única estoy casi seguro que hay más formas de hacerlo más sencillo pero bueno en mi caso yo los estoy explicando de esta forma entonces lo que voy a hacer es contar tengo dos dos respuestas con la opción cuatro entonces nos vamos aquí donde está el encabezado cuatro tenemos con las cinco pues el resto voy a aprovechar no fueron diez los que contestaron fueron once vamos a marcar entonces nueve si nueve contestaron la opción totalmente de acuerdo y pues aquí fueron ceros o sea no hubo quienes contestaron totalmente desacuerdo ni el desacuerdo ni el desacuerdo entonces esto que está aquí es lo que vamos a graficar seleccionamos nos vamos aquí en insertar gráfica en 2D de pastel y automáticamente nos va a dar la gráfica ok esta gráfica si nos vamos acá en la vista del diseño podemos cambiarla miren yo recomiendo utilizar esta otra opción donde aparece ya en porcentajes si esta imagen es la que nos va a servir entonces de aquí nomás lo que vamos a hacer es copiarla abrir un archivo en Word y la vamos a pegar y es todo bueno entonces de mi parte es todo muchas gracias hasta luego que nos va a dar un saludo